Lo que ustedes están viendo a mis espaldas es un volcóiver, pero normalmente es usado como vía peatonal por los habitantes de la vereda Bremen de la ciudad de Cincelejo. Aquí las autoridades no han hecho presencia, pese a todas las denuncias que continuamente se han realizado. Así es que el Min y todos nuestros televidentes también pueden ser nuestros reporteros. Simplemente tome su teléfono celular de forma horizontal, grave cada uno de sus videos y denuncias y estarán presente en Más Noticias, porque Más Noticia es Más Comunidad.